Se supone que yo no tengo corazón, no tengo cerebro, ay no. Se supone que yo lo doné a la sociedad por el bien de la humanidad. Se supone que yo soy solo otra cara bonita. Otra cara bonita, otra cara bonita, otra cara bonita. Se supone que yo solo sirvo para mostrar lo que tú me vas a comprar. Dime entonces por qué ahora me vienes de rodillas a ofrecerme maravillas. Se supone que yo soy solo otra cara bonita. Ella quiere hacerme olvidar lo que pasó la misma noche que la conocí. Yo no sabía cómo ella era y me dejé llevar lo que me hizo no lo puedo contar. Y a la hora de la verdad me dijo sale niño, para mí tú eres solo. Otra cara bonita, otra cara bonita. 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 Otra cara bonita. Otra cara bonita. Otra cara bonita. Otra cara bonita.